Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. En esta ocasión venimos en nuevo colaborativo de 12 Chicas 2 Opciones y el tema del día de hoy es sobre golosinas favoritas. Aquí medio sí me costó un poco más decidirlo porque yo no soy más, no soy tanto como que de dulces. Yo soy más como de papas, así de esas papas de queso o de cremas y especias. Soy más estilo así de comida salada, pero el tema del video es golosinas, así que me puse a pensar y dije ¿Cuáles son los dulces que más me gustan? Y después de pensarlo, creo que vi con estos. Voy a estar poniendo, no los tengo nuevos porque ya me los comí, pero guardé las envolturas para el videito. Uno de estos es el Milky Way, algo que me gusta demasiado de chocolate son los Milky Way, los súper súper amo. Este tipo de chocolates me encantan. También otros que no he encontrado ahorita, no he comprado, pero se llama Coconucs. Les voy a dejar un poquito por aquí. Eso sí, los súper amo junto a las cocadas. No sé, es que son deliciosos. Los que conozcan los Coconucs sabrán que tan ricos son porque es un dulce de coco con chocolate. Yo súper súper amo esos dulces. Y ya para terminar, unos que pudiera decir de dulces que me gustan son los frijolitos de dulce. Realmente no sé cómo se llaman, pero aquí tengo una envoltura que es de la marca Lifesavers Jelly Beans. O sea, como frijoles de... frijoles de gelatina o no sé, sería su traducción. Pero son esta marca. Son esos como frijolitos de dulce. Están súper deliciosos. Entonces, algunos que así me encanten serían estos. Y pues esta marca me gustó mucho, la verdad. A veces los compro a granel porque es como que lo que normalmente se consigue aquí. De estos dulces son los que más fácil se encuentran como granel. Pero estos me los regaló una amiga y realmente están deliciosos. Y pues ya serían todas mis opciones. La verdad es que es un video muy corto, pero así cuestión como que de chuches dulces como que son los que más me gustan. Así que soy más cómodo de comer papas o frituras saladas. Así que pues nada, nos estaríamos viendo en un próximo video. Se me cuidan y bye bye.